Hola amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos aquí en Noticias 28, en Canal 28. En este martes le hemos dado ya la bienvenida al otoño. Para muchos, la estación del año favorita. El equinoccio de otoño se dio a las 8 de la mañana con 30 minutos. El día y la noche duran lo mismo. Los rayos solares inciden de forma perpendicular justo sobre el ecuador. El día y la noche, como le digo, la misma duración. En el hemisferio sur comienza la primavera y acá de este lado el otoño. Días más cortos, noches más largas de camino al invierno. Las temperaturas máximas para hoy, bueno, valores de 31 a 32 grados por ahí en Piedras Negras y en Nuevo Laredo. Reynosa con 31, por ahí las temperaturas en los medios 20 en el área de Saltillo. Valores muy similares, le anticipo los próximos días, quizá un poco más elevados. Los niveles del mercurio en el cierre de semana. Estamos bajo influencia de altas presiones que permiten la llegada de viento del norte. Además, la circulación de la depresión tropical beta ayudan a que llegue ese viento del norte. Trae ambiente fresco. Tuvimos temperaturas por ahí de hasta 2 grados centígrados en San Rafael, en Galeana y en partes bajas entre 15 y 20 grados Celsius. Además de ese ambiente fresco, humo procedente de los incendios forestales en California y en Oregón, contribuyendo a la visibilidad reducida. Por eso, esa condición de bruma. El cielo completamente despejado. Y aquí tenemos a la depresión tropical beta. Ayer, ya por la noche, tocó tierra como tormenta tropical en el extremo sur de la bahía Matagorda. Y ya en tierra se ha degradado. No se pudo organizar. Estando en el Golfo de México, tuvo que lidiar con aire seco a su alrededor y vientos en la altura. A las 10 de la mañana se ubicaba a 25 kilómetros al este-noreste de Victoria, Texas. Y durante toda esta jornada, ha dejado intensas lluvias en el área de Houston, inundaciones en varios puntos del área metropolitana. Y la actividad también, no solamente en la propia ciudad, sino en gran parte del sureste de Texas. Beta, ya como depresión tropical, moviéndose al noreste por algunas horas estacionario. Ha hecho la recurva apenas. Y luego va a seguir su desplazamiento eventualmente hacia Luisiana, por ahí del miércoles. Pero como podemos ver, no nos afecta a nosotros aquí en Nuevo León. Segunda letra del alfabeto griego que se utiliza en esta muy, muy activa temporada de huracanes 2020 en el Atlántico. Cielo mayormente ha completamente despejado lo que resta del día de hoy. Ambiente cálido tornándose templado. Mañana miércoles, de nuevo temperaturas frescas. Ambiente algo frío en municipios del sur, en las sierras. Continuamos todavía con influencia del viento del norte y del noroeste, debido a la circulación de beta muy al noreste de nosotros. Cielo completamente despejado, igual para el jueves. Si acaso algunas nubes y algún muy breve chubasco el jueves y sobre todo el viernes. Pero en general la región con tiempo muy estable. Y temperaturas que van a ir aumentando de a poquito, máximas en torno, ligeramente por arriba de 30 grados. Para hoy, 31 por ahí, 32 o 33 en algunos municipios del área metropolitana. Cielo soleado, presencia de bruma. Esta noche despejado, confortable, agradable con 23 grados. No hay probabilidad de precipitación. Las mínimas de mañana. Ojo, 10 grados en la cabecera de Galeana. 14 en Doctor Arroyo. Otra vez temperaturas frías en partes altas. 19 en Monterrey, 20 a 22 desde Anáhuac hasta Linares. Pero el ambiente será muy cálido en horas vespertinas. Máxima de 32 en Anáhuac, así como en Chera y Cerralbo. 31 a 32 en la región citrícola. Otra mañana fresca en Monterrey. 19 grados. Cielo despejado, fresco y brumoso. Y el viento soplando del oeste y todavía del norte, del noreste. Máxima de 31 grados. Nula, escasa nubosidad. Ambiente muy cálido y otra vez esa bruma que reduce la visibilidad. Máxima de 31 mañana, igual para el jueves. Con mínima de 20. Vea cómo aumentan de a poquito las temperaturas en el cierre de semana. 32 a 33. Viernes, sábado y domingo con mínimas de 20 a 22. Mañanas confortables y tardes muy cálidas con el cielo mayormente. Quizá parcialmente despejado el viernes. Pero muy baja, nula probabilidad de precipitación. Así que yo espero aproveche así el arranque del otoño 2020 en Monterrey y la entidad. Mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz. Gracias por estar en sintonía de Noticias 28. Pásenla bien.